Me invito a bailar un hombre Yo acepté bailar gustosa Pero en una vueltecita Me propuso una cosita Y yo le dije que pasa Que yo soy mujer decente Y era de pocas palabras Y era muy insistente Y yo le dije que pasa Que yo soy mujer decente Y era de pocas palabras Y era muy insistente Por otra posición No me la vuelvas a hacer Que si tú lo intentas Ay, sí, yo Creo que puedo caer Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Un baíto pa'cá, un baíto pa'lá Un baíto pa'cá, un baíto pa'lá Que tentadora proposición Un baíto pa'cá, un baíto pa'lá Un baíto pa'cá, un baíto pa'lá Que indecorosa proposición Ay Cholito, qué proposición, te lo dice Carla ¿Y qué dice Huguito? Sigue la fuerza y el ritmo Para todos Esto es La cola Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Y que volviste a creer en tu amor Te lo dije corazón Que ya se encontró otro amor Por favor no hiciste paz Que ya no volverá Ya verás corazón Ya verás Lo olvidarás Maldito corazón Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Segundo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vio mi miedo? La vueltita La vueltita La vueltita Tengo una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia, con el calor de tu cuerpo yo siento tus besos, no da la dulzura Con esa brisa tan suave, que acaricia tu cabello, en mi pecho volviendo el amor que te agarra y que grita te quiero Te quiero, te quiero amor Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo sin su amor y me muero Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo sin su amor y me muero Me muero, porque mi amor La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Quiero que todos hagamos palmas No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy viene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 No, no volveré Ya me cansé De mendigar de suplicar amor Ya se acabó este rogar Aniquilaste mi sentir y ahora yo No buscaré, no insistiré He castigado a mi corazón Que no lo hagas por ti Que se olvide de ti Que piense más en mí Que tenga dignidad Que me deje acercar otro cariño Ábrete la razón Tenga mi corazón Déjala con tu orgullo Tanto regaza y ese cariño no será tuyo Tanto regaza y ese cariño no será tuyo Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Quien no me ame, quien no me quiera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Es que no se puede vivir de esta manera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Ya no necesito dolor De eso ya he tenido bastante Ahora solo quiero amor De eso ya he tenido bastante Ahora solo quiero amor Aquí está el sabor de Grupo 5 Quisiera cambiar mi corazón Por otro que no te esté amando Quisiera cambiar mi corazón Porque el mío me está acabando Quisiera cambiar mi corazón Y acabar con este sufrimiento Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Y no es correspondido Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Pero no es correspondido Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar DJ Adrián Castillo Ahora sí ¡Jumpa! ¡Jumpa! Yo doy por quererte Por amarte, por desearte Yo doy por quererte Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito En New York, es hoy Me abandones, cariño Y esos tus ojitos Me han embelezado Tu dulce mirada, mamá Me tiene hipnotizado Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Alimaña te tocó perder Alimaña no vas a poder Envidia, me tienen envidia Envidia, me tienen envidia Me tienen envidia Me tienen envidia ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Alegría, alegría! ¡Que llegó el grupo cinco! ¡Sí! 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 Yo sé que tú deseas para mí Que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior Que todo se me enfunque Sé que me has engañado Y de la boca afuera me deseas suerte Pero dentro de ti quisieras Que en primera me lleve la muerte Hagas lo que hagas Alimaña no vas a poder Tú jugaste mal ¿Qué quieres que haga? Te tocó perder Con trampas y engaños No se llega lejos Al final se cae Le doy gracias a Dios A ti hoy de buena fe Y eso es lo que vale Muérete, despide Que pena me da Muerde tu rabia No te deseo mal Que en esta sabia vida El que la hace la paga Muérete, despide Que pena me da Muerde tu rabia No te deseo mal Que en esta sabia vida El que la hace la paga Alimaña te tocó perder Alimaña no vas a poder Envidia, me tienen envidia Me tienen envidia Me tienen envidia Para los maleteros ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Y vuelve Para todo el Perú Cuando la luz de tus ojos ya me alumbraron mis sentimientos Sentí que no me querías, presentí nuestro amor muriendo Se me vino el mundo encima, pues con el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor, pensé para mi samenta Sé que tienes otro amor y me dejas sin tus besos Morir de amor no se puede morir, menos por ti que no me quieres más Sé que tu amor no vale la pena, si me dejas que por otro querer Morir de amor no se puede morir, ese gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia de mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón ¡Así! Agua Marina Después de cuantos vientos, hoy vuelvo a encontrarte Tu historia y tu amor, siempre de recordarte Donde hubo fuego ayer, serias quedan hoy Perdóname, mi amor no he podido olvidarte Perdóname, donde hubo fuego ayer, serias quedan hoy Perdóname, mi amor no he podido olvidarte ¡Armonía 10! ¡Hasta las seis de la mañana me vacilo Vayan preparando el saco chao O preparen un levanta muerto Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco ¡Gracias! ¡Gracias! Y hasta las seis de la mañana me vacilo ¡Gracias! Bueno, tengo que regresar a mi casa ¡Jajay! ¡Ahora! ¡La mano arriba, todo el mundo, todo el mundo! ¡Dj! ¡Grupo Salto! ¡Párate! ¡Y ahora! ¡Eso, chicas! ¡El quinto volumen! ¡Bien! 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 ¡De Grupo Cinco! ¡Claro! ¡Ay, qué rico! ¡Cuarenta y dos años de un chivo, Perú! ¡Eso es! ¡Barrantla, la negrita! Negrita, déjate ver De la cabeza a los pies Negrita, déjate ver De la cabeza a los pies Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar ¡Aplausos! ¡Amorena, liga! ¡Rico! ¡Vamos allá! Bailando te conocí Y me dijiste que sí Bailando te conocí Y me dijiste que sí A donde tú vayas No olvidarás Todo lo que hicimos Recordarás Aunque tú me digas Que ya te vas Yo sé que mañana Regresarás Tanto, tanto te quiero Tanto, tanto te amo Ya no me dices Ya no me dices que no Ya no dices que te vas Que tienes un hombre bueno Y con él te marcharás Que tienes un hombre bueno Y con él te marcharás Yo te seguiré queriendo Esperándote tal vez Por Dios regrese a mi lado Que eres mi gran amor Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor Y la mano para arriba Y la manito más arriba Para arriba Más arriba Para arriba Así Y este es el sabor de El grupo 5 Para los nidos de fiesta Por su recorrido de todas partes No hay en el norte ¿Cómo puedes tú Robar mi corazón Si ya no te ofrezco nada? Pobre ronde Soy un pobre caminante Que ya no tengo nada Pero tengo un corazón Lo sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón Lo sincero Que vale más que el dinero ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso, aplauso! Ahí Y la mujer es soltera ¡Una bulla! ¡Sí! ¡Alegría! Solo cinco Tengo que ser Shawn De tanto que te quiero estoy llorando Sufriendo inmensamente porque me dejas No tienes corazón, no tienes alma Me quedo sin piedad, dudando al viento No tienes corazón, no tienes alma Me quedo sin piedad, dudando al viento Mucho tiempo te esperé porque te amaba Pero esto no recuerda sino al contrario Otro hombre tú te vas y a mí me dejas Con todo este dolor quiero matarme Otro hombre tú te vas y a mí me dejas Con todo este dolor quiero acabarme Con la gente de Chiclayo, como se fue Y una vueltita, y una vueltita Y una vueltita a la vueltita, la vueltita a la vueltita Vueltita, vueltita, vueltita a la mujer Y cintura, cintura, papi, cintura Para abajo, papi, para abajo Más abajo, suavecito, suavecito, suavecito Suavecito para abajo, suavecito, suavecito DJ Adrián Castillo Donde venderán buen trago de mañanita Donde venderán buen trago de mi ciudad Donde venderán buen trago de mañanita Donde venderán buen trago de mi ciudad Esta es la última ronda y a la casita Esta es la última ronda y a la casita Si saben cómo me pongo pa' que me invitan Si saben cómo me pongo pa' que me invitan Donde venderán buen trago de mañanita Donde venderán buen trago de mi ciudad Donde venderán buen trago de mañanita Donde venderán buen trago de mi ciudad Oye Dante Vamos a buscar un trago Seguro yo Vamos a bailar Amor sincero Amor sincero Yo te di Amor sincero Yo te di A ti no me nada Cariño bueno Te ofrecí Cariño bueno Te ofrecí Y tú me dañabas Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Ya no quiero nada Ahora que tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Ya estás olvidada Ya estás olvidada Así es el amor Cuando tú quieres no te quiere Así es el amor Cuando tú amas no te ama Así es el amor Cuando tú olvidas no te olvidan Así es el amor Cuando tú olvidas no te olvidan Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con minera, pasitos para gozar Para bailar con minera, pasitos para gozar Ayer dijiste te quiero, tú no lo vas a olvidar Por eso estamos juntitos, juntitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con minera, pasitos para gozar Cantemos todos juntitos, pasitos para bailar Cantemos todos juntitos, pasitos para bailar Hagan sonar sus pasitos, pasitos para bailar Hagan sonar sus pasitos, pasitos para bailar Agua Marina Allá en una loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Allá en una loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Frente a mi casa sembré maíz, más atracito papá yuca Muchas gallinas poniendo están, para el casorio que vaya bien Para el pedido de la novia, lindas palabras se de aprender Con su excelencia todos se van, para que baile sin descansar Aunque se oponga al día serás, a mi casita tú alegrarás Aunque se oponga al día serás, a mi casita tú alegrarás DJ Adrián Castillo ¡Gracias! 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 Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido Para que quieres continuar Y ya no será lo mismo, seis mañicos del cristal, seis mañicos del cristal Ya nada podrá unirlo, si no es que me equivoque Que le faltó a mi cariño, aunque es lo que pudo de más Porque jugaste conmigo, si no es que me equivoque Para no tardes conmigo, la ley nunca tendrás Mi perdón me olvidó DJ Adrián Castillo Deja las cosas como están, que los dos hemos perdido Tú por no saber de amar, yo por haberte querido Para qué quieres continuar, y ya no será lo mismo Seis mañicos del cristal, seis mañicos del cristal Y ya nada podrá unirlo, dime que me equivoque Que le faltó a mi cariño, aunque es lo que pudo de más Porque jugaste conmigo, dime que me equivoque Para no tardes conmigo Y ya nada podrá unirlo, si no es que me equivoque Y ya nada podrá unirlo, si no es que me equivoque Y ya nada podrá unirlo, si no es que me equivoque Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo de miedo Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te afuere Ya no te afuere Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú ya sabes que no fui mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no serías que me enamoraba Más luego te fuiste Y que te besaba No me dijiste No me dijiste No me dijiste más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Así fue Así fue Así fue Ahora vamos todos a mover la colita La mueve el tiburón Y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y la arzana en la selva Y la mueve el tiburón Y la mueve mi perro Para que le quede un hueso Y la mueve el pato donal Cuando se irá el espejo A mover la colita Al ritmo de esta canción Para que se bailan las venas Y se alegra el corazón A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Te te va a poner malita Una manito aquí Una manito allá Moviendo la colita Así, así, así DJ Adrián Castillo Con Caribeños De Guadalupe Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo Que el día que quiera casarse Que se case con un viejo Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle Me trae guayaba Me trae manzana Cuando regresa Viene estrofiado Viene cansado Y eso lo mira enseguida Pero el joven se va de rumba No me trae nada A medianoche Quiere borracho Como es el chacho Apenas llega Es levantando la rutina Es levantando la rutina Es levantando la rutina Oye nena Llegamos a Cucu Latria No te metas con mi cuco Caribeño De Guadalupe Qué lindo es tu cuco Tan bello tu cuco Redondo y suavecito Qué lindo tu cuco Cuando me pones pantalón Y te toca para entrar Se me sale el corazón Y te quiero más y más y más y más No me caso de mirar Pero me hiciera tocar Andate a nuestra marita Yo quiero una tocaíta Qué lindo tu cuco Bonito tu cuco Redondo y suavecito Responsable está tu cuco Oye China Me gusta tu cuco Qué rico tu cuco No te metas con mi cuco Que te doy nada Esa es la alegría Monsefuana Con los espectaculares Walter Javier El hermano Javier Ay, yo qué hago aquí pelando Y tan lleno de dolor Y llorando por la ingrata Si la que se fue, se fue Allá ella si no quiso Disfrutar de mi querer Aquí todo el mundo Aquí todo el mundo Tomando traguito Gozando la fiesta Y yo aquí solito Aquí todo el mundo Caramba Tomando traguito Gozando la fiesta Y yo aquí solito Yo me quito porque me la quito La pena bailando con todos ustedes Y que viva la fiesta Carajo que aquí lo que es sobre Traguito y mujeres Y me dejó Y se fregó Y se fregó Hoy tu cariño estará conmigo En el carnaval Bailando fiesta Y ahí en chiclea Cui, cui, cui Zabuzura Jupa, jupa Ay, eche pa' allá Eche pa' acá Como tontos a abandonen Que Ay, eche pa' allá Eche pa' acá Porque el atlice Que no vuelve Ay, eche pa' allá Eche pa' acá Como tontos a abandonen Que Ay, eche pa' allá Eche pa' acá Porque el atlice Que no vuelve Ay señores, quiero contarles lo que me sucedió en el Perú La peruana de los ojos grandes solo era un fantasma y me dejó inquietud La peruana de los ojos grandes solo era un fantasma y me dejó inquietud Y yo le ofrecí mi cariño, ella me trajo nomás Y me engañó como un niño con solo promesas y no volvió más Y me engañó como un niño con solo promesas y no volvió más Y yo fui pa' Iquitos, me fui pa' Nazca, me fui a Truquillo Tampoco está En Pacamayo Tampoco está Allá en Chiclayo Tampoco está Piro y Suyana Tampoco está No se fui chimbote Tampoco está Tampoco está En Hilo y Tana Tampoco está En Casamarca Tampoco está En Coralupe Tampoco está Allá en Pucampa Tampoco está Para Equipa y Tumbes Tampoco está Me fui pa' Lima Tampoco está Y como ya hay fe Tampoco está Tampoco está Y como lo gusta Lisandro Mesa En Colombia Hasta La bollana de Pilandito La bollana de Timana La bollana de Pilandito La bollana de Timana Para ti este San Juanito En San Pedro vas a bailar Para ti este San Juanito En tu pueblo vas a gozar Quizá quizá Baila conmigo en adiño En el Carnaval Quizá quizá Baila conmigo en adiño En el Carnaval Quizá 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 Quizá, quizá, baila conmigo el avión en el carnaval Quizá, 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 quizá Quizá, quizá, quizá Quizá, quizá, quizá Quizá, quizá, quizá Quizá, quizá, baila conmigo el avión para Navidad Con los caramelo de ahí Y ahora, suavecito para abajo, suavecito para abajo Así, así, así ¡Fuey! ¡Cumbia! ¡Para la gozadera! ¡Tropicana! ¡El swing, el swing, el swing! ¡Tarada! 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 Donde quiera te llegas, va diciendo que eres un machito. El machito, 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 el machito. Tampo, tampo, puro movimiento y cadera. Así. Tampo, tampo, puro movimiento y cadera. Tampo, puro movimiento y cadera. Tampo, puro movimiento y cadera. Donde quiera te llegas, va diciendo que eres un machito. El machito, 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 el machito. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad. Porque soy negro negrito con la boca colora. Porque soy negro negrito con la boca colora. Hay negro que baila caliente. Hay negro que suena el tambor. 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 Llegó que toca tu bajo, un ritmo en el corazón Llegó que baila caliente, hay negro que suena el tambor Llegó que toca tu bajo, un ritmo en el corazón Llegó que baila caliente, hay negro que suena el tambor Llegó que baila caliente, hay negro que suena el tambor Llegó que baila caliente, hay negro que suena el tambor Y nos siga con símbolos de aborondongo, borondongo de la Bernabé. Y nos siga con símbolos de aborondongo, borondongo de la Bernabé. Y nos siga con símbolos de aborondongo, borondongo de la Bernabé. Y nos siga con símbolos de aborondongo, borondongo de la Bernabé. Y nos siga con símbolos de aborondongo, borondongo de aborondongo, borondongo de la Bernabé. Y nos sigo con símbolos de aborondongo, borondongo de aborondongo. Y nos sigo con símbolos de aborondongo, borondongo de aborondongo. Y nos sigo con símbolos de aborondongo. Y nos sigo con símbolos de aborondongo, borondongo de aborondongo. Y nos sigo con símbolos de aborondongo, borondongo de aborondongo. Y nos sigo con símbolos de aborondongo, borondongo de aborondongo. Porque te llevo dentro del alma y solo vivo pensando en ti Porque mi vida tú representas ese dorado sueño de amor Triste me voy, triste me voy sin tu cariño, sin tu cariño Triste me voy, porque te llevo dentro del alma Porque mi vida tú representas ese dorado sueño de amor En la casa de Doña María se encuentra el señor que me debe plata En la casa de Doña María se encuentra el señor que me debe plata Está gastando aguardiente cerveza, toma mucho ruño y a mí no me paga Está gastando aguardiente cerveza, toma mucho ruño y a mí no me paga Está de control, está de gasto y la deuda que tiene conmigo nunca la cumplió Está de control, está de gasto y la deuda que tiene conmigo nunca la cumplió Tú me debes, tú me debes, tú me debes mi plata Tú me debes, tú me debes, tú me debes mi plata Págame la plata que me debes Págame la plata que me debes Tú me debes, tú me debes, tú me debes mi plata Págame, 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 págame por él Tú me debes, tú me debes, tú me debes sin plata Tú me debes, tú me debes, tú me debes sin plata Págame, 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 págame ¡Baila, baila, baila Perú! Con el distante de mi corazón ¡Ay, morirá bien! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ay, ay, 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 ay! Corazón no te desesperes ¡Ay, ay, 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 ay! Corazón no te desesperes Si tu fuerte tic-tac-tac ha de ser por otros quereres Si tu fuerte tic-tac-tac ha de ser por otros quereres La violencia de tus latidos La violencia de tus latidos Haga mi herida Herida que ve causarme Herida que ve causarme La vida Herida que ve causarme Herida que ve causarme La vida DJ Adrián Castillo Solo por tu amor Yo me moriré Cholita linda Solo por tu amor Yo me moriré Porque tú bien sabes Cholita linda Cuanto te quiero Si solo por ti Mi padre es quejé Por seguirte a ti Me nascó Mi malo Con tu querer Porque tú bien sabes Porque tú bien sabes Cholita Que yo no me iré Sin llevarte a ti A mi casita Para allá vivir Para allá vivir Juntito los dos En una casita Junto a mi viejo Cholita linda El chuelo es así La vida un feliz El chuelo brillará Siempre mal Luz y rosa Sin mujeres Grupo 5 Para el Perú y América Metí mi pie Metí mi pie Metí mi pie Caramano Entre tu cu Entre tu cu Entre tu cu Haber nueve versos Y te cogí Y te cogí Y te cogí Unos papeles Llenos de let Llenos de let Llenos de let Llenos de let Y amores Uy, uy, uy Ever Junior Me la juego Te quiero home Te quiero home Te quiero home Qué hermosa Porque eres tú Porque eres tú Porque eres pura Y graciosa Yo tengo larga Y yo tengo larga Y yo tengo larga esperanza De que la cara De que la cara De que la cara Me quiera Estoy arrepentido Estoy arrepentido de todo Porque tu con Porque tu con Porque tu confianza Perdí Yo soy marín Yo soy marín Yo soy marinero Pobre Y tengo el chip Y tengo el chip Y tengo el chicle Por visión Por visión Señores Que ahí viene el maletero La pasaste luchando Y de todos Habla mal Por eso Tienes mucho cuidado Si no quieres que te diga Verdades y mentiras Que las trae ese señor Hoy lo sé señor Yo le traigo este consejo Sé que quiere valenciar Que se mire a un espejo Cierrame en tu boca Esa lengua venenosa Para tu querido amigo Que te gusta serruchar Cierrame en tu trompa Esa lengua venenosa Para ti querido amigo Que te gusta maletear Mira que llegó El maletero Quieres serruchar El maletero Quieres criticar El maletero Hay de dos a veces Serrucho y maletero Oye Dante Dímelo yo No te gusta Porque ahí viene Porque ahí viene El maletero Nunca hacemos que señores Que ahí viene el maletero Se la pasa cerruchando Y de todos Habla mal Por eso Tienes mucho cuidado Si no quieres que te diga Verdades y mentiras Que las trae ese señor Oiga este señor Yo le traigo El consejo Si se quiere maletear Que se mire a un espejo Cierra bien tu boca Esa lengua venenosa Para ti querido amigo Que te gusta acercar Cierra bien tu trompa Esa lengua venenosa A ti querido amigo Que te gusta maletear Y las manos arriba Y la palma que suene Arriba la manito Que suene esa palmita ¿Dónde están mujeres? No sé ¿Dónde están solteras? Y la palma Y la palma Y la palma Y la palma que suene La palma es arriba Y la palma sonando La palma es arriba Más arriba Y todo el bolo saltando Saltando, saltando Saltando sin parar Saltando, saltando Saltando sin parar Arriba el chistrallo Que arriba el chistrallo Monsejú arriba Monsejú arriba Y a bailar Alegría, alegría Y yo voy a un domingo Amoroso A la Valentina A la Valentina Le coge el día A la Valentina A la Valentina Le coge el día Por enamorada Ay, le coge el día Por enamorada Ay, le coge el día ¡Échale! Allá va el toro Allá va el toro Venece el canto Allá va el toro Allá va el toro Venece el canto Parale, vaquita Tiene todo el mocio Parale, vaquita Tiene todo el mocio Parale, vaquita Allá va la vaca Allá va la vaca Le mete el canto Allá va la vaca Allá va la vaca Le mete el canto Parale, vaquita Allá va la vaca Allá va la vaca Parale, vaquita Allá va la vaca Ya ves Ya recuerdo la vecía De cualquier apisonera Era preciso que sepas Que de ahora y en adelante Vájate de mi compañera Cantando como cantaba Perdí desde la maleza Abríate un barro lleno Y en el borde de la moneda No te dejes la vecía Agobiar con la princesa No te dejes la vecía Agobiar con la princesa Os atesores mi pecho Os atesores mi pecho Os atesores mi pecho Yo cuidaré de ti nunca Déjate lo que atendezca Buscarte el agua más dura Y la tenia va a cerrar ¡Rigo! ¡Ale, pega! ¡Un abrazo! ¡Gomenaje a Héctor de Haitén, papá! ¡En el cielo! ¡Claro que sí! ¡Siempre, por siempre, nuestro corazón! ¡Y otra vez! ¡La bella luz! La manada bajando del cerro Con el toro marroso adelante Ya regresa la hacienda y el perro Va cuidando el rebaño delante La manada bajando del cerro Con el toro marroso delante Ya regresa la hacienda y el perro Va cuidando el rebaño delante Corre el toro, sí señor 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 En el rancho mi chola querida Esperando estará mi regreso En el rancho mi chola querida Esperando estará mi regreso Ella es todo mi amor y mi vida Y su labio me dan embele so Ella es todo mi amor y mi vida, y su labio me da mi embelezo Corre el toro, sí señor, corre el toro, sí señor Corre el toro, sí señor, corre el toro, sí señor Cuando yo estoy en mi casa, yo estoy tranquilo Cuando yo estoy en mi casa, yo estoy tranquilo Mis amigos me llaman, solo para tomar, tomar, tomar Cuando yo estoy en mi casa, yo estoy tranquilo Cuando yo estoy en mi casa, yo estoy tranquilo Mis amigos me llaman, solo para tomar, 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 tomar Rigo ¡Alegría, alegría! ¡Vamos allá! Cuando salí de mi casa ya no regreso Cuando salí de mi casa ya no regreso Mis amigos me llaman solo para tomar, tomar, tomar Cuando salí de mi casa ya no regreso Cuando salí de mi casa ya no regreso Mis amigos me llaman solo para tomar, tomar, tomar Tomar, 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 tomar ¡Hey yo! Oye Dante, pásame un trago, seguro yo, vamos a tomar, vamos mañana DJ Adrián Castillo Rosa Nariño Porque si, igual que no, la guanella me engañó, porque si, igual que no, la guanella me engañó Con un peso y cuatro reales, se me fue y nunca volvió, con un peso y cuatro reales, se me fue y nunca volvió A tal día no me voy, con los aires de mi canción, a tal día no me voy, con los aires de mi canción Llevándome la guanella, aquí dentro del corazón, llevándome la guanella, aquí dentro del corazón Para hallar en nubes verdes, para pasos rucaleras En Tumaco el mar abierto, y en la unión las donereras Si dentro del alma la imagen tuya se me ha metido Y dentro del alma la imagen tuya se me ha metido Anda, cholitica mía No seas tan enamorada Mira, que me amas un beso Cada que me da la gana Y llegó, el baile que todos esperaban La nubes verdes y agregando el trococito Para todos los piratas Sa, 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 moviendo el ruedito Sa, 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 moviendo el ruedito Sa, sa, sa Tumba, tumba Tumba tu cuerpo pa' arriba, pa' abajo Tumba un lado, pa' el otro, pa' atrás, pa' delante Y mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Y mueve tu cuerpo Girando, girando Con ese corpito que va pelirando Ay, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Y mueve tu cuerpo Girando, girando Con ese corpito que va pelirando Ah, yo tengo una culebítica Y va por una barítica Yo tengo una culebítica Y va por una barítica Que ella le dice que es cítico Que ella le dice que es cítico Que ella le dice que es cítico Mucha ya que no tiene ni cuerpo exótico Sa, 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 moviendo el puertito Sa, 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 moviendo el puertito Sa, 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 mi sexy bonito Sa, 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 moviendo el puertito Sa, 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 moviendo el puertito Sa, 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 mi sexy bonito Mueve, mueve, mueve tu cuerpo Como si fuera una culebritica Mueve, mueve, mueve tu cuerpo Como si fuera una culebritica Y gira, gira, gira tu cuerpo Como si fuera una culebrítica Y gira, gira, gira tu cuerpo Como si fuera una culebrítica Yo tengo una culebrítica Iba por una barítica Yo tengo una culebrítica Iba por una barítica Ella le dice que es cítico Yo ya que no digo ni cuerpo exótico Yo ya que no digo ni cuerpo exótico Palma, 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 palma Y llegué con el baile de la ricotona Toma Armonía 10 Gira como se menea, arrimo sabroso de la ricotona Y mueve y mueve como batidora y gira y gira con la ricotona Sigue y no pierda los procesos y mueve la rima de la ricotona Y gira y gira como batidora y mueve y mueve con la ricotona Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lá, y lo tira pa' atrás Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lá, y lo tira pa' atrás La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te ponía a gozar Pa' que toda mi gente lo ve desimparar Pa' que toda mi gente goce en todo lugar La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te ponía a gozar Pa' que toda mi gente lo vea sin parar, pa' que toda mi gente goce todo tu par Y con el cariño de siempre ¡Claro que está! ¡Hey, hey, 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 hey ¡Échale, güey! Es popular en el barrio y camina muy dichoso, comenta lo que le pasa para sentir orgulloso Todo el mundo rumorea, ¿cómo es que aguanta tanto? Tiene miedo a su pareja cuando no hace así Que lave la ropa, cocine temprano, que limpie la casa, que vaya al mercado Que no hable con nadie, menos con extraños, que no quiere verlo con el celular Que no mira a nadie, así te regalo, pobre del perfume que llegue frenado Reporta sus cosas que ha hecho, ni el día hay un pobre que mientras le cae tazta Estate tranquilo, estás pisado, que no está la novia, estás pisado Sonríe tranquilo, estás pisado, que no viene nadie, estás pisado Estás pisado, estás pisado, estás pisado, estás pisado, estás pisado Estás pisado, estás pisado, estás pisado, estás pisado No se conoce nada, cuando no está a su lado Juega como si fuese un león enfadado Pero cuando de pronto se parece la novia Ese león bien bravo se transforma en un venido Todo el mundo rumorea, como es que aguanta tanto Tiene miedo a su pareja, cuando no hace así Que lave la ropa, cocine temprano, que limpie la casa Que vaya al mercado, que no hable con nadie Menos con extrañas, que no quiere verlo con el celular Que no mire a nadie, ni a este regalo pobre Del perfume que llegue impregnado, reporte sus cosas Que ha hecho en el día, y un pobre que miétale cae a estaspedas Estate tranquilo, estás pisado Que nota la novia, estás pisado Sonríe tranquilo, estás pisado Porque no viene nadie, estás pisado Estás pisado, estás pisado, estás pisado Estás pisado, estás pisado Estás pisado, estás pisado Estás pisado, estás pisado Estás pisado Estás pisado Estás pisado Pasa como si nada, cuando no está a su lado, pega como si fuese un león enfadado Pero cuando de pronto, aparece la novia, ese león bien bravo se transforma en un menino ¡Sabrosura! DJ Adrián Castillo DJ Adrián Castillo Porque la gente me dice borracha, porque habla mal de mí ¿Qué sabe la gente para que hable de lo que me pasa? Si estoy borrachita con mis amigas es porque tengo dolor Yo no tomo porque soy borracha, yo solo tomo para olvidar Borracha, borracha, me dice la gente a mí ¿Qué sabe la gente para que hable de lo que me pasa? Borracha, borracha, me llama la gente a mí Yo no soy borrachita, yo solo tomo para olvidar Yo tomo para olvidar Yo no soy ninguna borrachita Borrachita es mi comadre Corazón serrano Borracha, borracha, me llama la gente a mí Porque la gente me dice borracha, me llama la gente a mí Me dice borracha, porque habla mal de mí ¿Qué sabe la gente para que hable de lo que me pasa? Si estoy borrachita con mis amigas es porque tengo dolor Yo no tomo porque soy borracha, yo solo tomo para olvidar Borracha, borracha, me dice la gente a mí ¿Qué sabe la gente para que hable de lo que me pasa? Borracha, borracha, me llama la gente a mí Yo no soy borrachita, yo solo tomo para olvidar Borracha, borracha, me dice la gente a mí ¿Qué sabe la gente para que hable de lo que me pasa? Borracha, borracha, me llama la gente a mí Yo no soy borrachita, yo solo tomo para olvidar Borracha, borracha, me llama la gente a mí Borracha, borracha, me llama la gente a mí Supongo que te irá mejor andando con la vida en solitario Sin ocultarle al corazón como me arrancaste de tus labios La cosa no te he dado yo Te aseguro que no tengo callado Tal vez creí que en el amor Y por quererme confundir Mentira A veces hasta el alma se equivoca Vivía Una película con triste final Caso perdido, todo es un caso perdido Nunca fuimos tal para cual Aunque lo quise imaginar Es caso cerrado Todo está tan claro Y tal vez yo Y tal vez yo soñé con tu amor Y tal vez yo soñé con tu amor Aunque el amor nunca existió Te irá mejor sin mí Lo dudo Corazón serrano Eso que te faltó valor Para entregarte sin medir los pasos Para llenarte de pasión Mientras me entregabas en tus brazos Yo soy valiente y pagaré Esta locura que adorarte tanto Este relirio y esa fe Cuando te quise y cuento Mi mentira A veces hasta el alma se equivoca Vivía Una película con triste final Caso perdido, todo es un caso perdido Nunca fuimos tal para cual Aunque lo quise imaginar Es caso cerrado Todo está tan claro Y tal vez yo soñé con tu amor Aunque el amor nunca existió Caso perdido, todo es un caso perdido Nunca fuimos tal para cual Aunque lo quise imaginar Es caso cerrado Todo está tan claro Y tal vez yo soñé con tu amor Aunque el amor nunca existió El amor nunca existió En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento tus besos, no da la dulzura Con esa brisa tan suave que acaricia tus cabellos En tu pecho golpeando el amor que te agarra y que grita te quiero Te quiero, te quiero amor Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo soy su amor y me muero Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo soy su amor y me muero Me muero por ti mi amor La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Espero que todos hagamos más más No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy tiene dueña mi corazón Yo creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 No, no volveré Mentirosa 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 Música Música Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar DJ Adrián Castillo DJ Adrián Castillo Yo doy por quererte, por amarte, por desearte Yo doy por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Yo doy por quererte, por amarte, por desearte Y esos tus ojitos me han embelezado Tu dulce mirada mamá me tiene hipnotizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Alimaña te tocó perder, Alimaña no vas a poder Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Alegría, alegría, que llego el grupo 5 Yo se que tu deseas para mi que me vaya mal Yo se que alegraría en tu interior que todo se me trunque Se que me has engañado y de la boca afuera me deseas fuerte Pero dentro de ti quisieras que en primera me lleve la muerte Hagas lo que hayas, Alimaña no vas a poder Tu jugaste mal que quieres que haga, te tocó perder Con rapaz y engaño no se llega lejos, al final se cae Le doy gracias a Dios, actúe de buena fe y eso es lo que vale Muerte del�ida, que pena me da, guarde tu rabia No te deseo mal que en esta sabia vida el que la hace la pagar Muerte del�ida, que pena me da, guarde tu rabia No te deseo mal que en esta sabia vida el que la hace la pagar Alimaña te tocó perder, Alimaña no vas a poder Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Para los maleteros, ¡ay qué rico! ¡Y vuelve! ¡Para todo el Perú! ¡Rujo Cinco! ¡Rujo Cinco! ¡Rujo Cinco! ¡Así! ¡Agua Marina! ¡Agua Marina! ¡Mi amor no ha podido olvidarte! ¡Agua Marina! ¡Agua Marina! ¡Agua Marina! ¡Agua Marina! ¡Agua Marina!